Do you notice on the beat? Tú eres un pendejo desde que estás en el vientre Me vas a mamar el bicho el día que tú me encuentres La umbrilla pa' los live Te cagas en mi ma y cuando los tumbas Sigue siendo el mismo huele bicho a siempre Te lo dije, que genial conmigo, eso hay que pensarlo El que va a hacer algo, no tienes que mencionarlo Y si es verdad que el pana te quemó los chavos Tú lo estás demandando, eso no es lo mismo que choquearlo Maldito doble moral, ya que te gustaba mal No te queremos en Santurce y eso nunca va a cambiar Pa' tú roncar con cojones ajenos ¿Cuántos te mamaste? Tu pai no te apoyó hasta el día en que tú te pegaste Mi carrera ilesa, sigo invicto y eso te pesa Soy la tabla de Yailin, dándote por la cabeza Tú sigues roncándome, yo te voy a dar lo que mereces Quítate el disfraz de malo, Halloween pasó hace meses Te lo dije, soy el ojo de la guía La tuve que mencionar pa' que peleara la custodia de tu hija Sigo diciendo que la vida es bella Hoy otro vuelo se te estrella Te voy a quemar como Pompeya Voy a darme una presidente pa' darte con la botella Pero qué culpa tiene ella Va a crecer sin padre, cataleya Voy a aterrizar que el viaje y que puta soy el piloto Tu hijo se ve más feliz conmigo que en tu propia foto Tú que eres maricón, te saca de la loto Porque tu mujer tiene bicho y tú tienes un toto Tienes tu mai preocupada, deja estar metiéndote droga Refresquito, te moviste mucho y perdiste la soda Que tú me vas a matar, el más malo no me joda Lo tuyo es mamárselo a los bichotes que estén de moda Te estoy yendo contra el piso, wannabe Tú eres un bizcocho, zaralí Tú eres un cuerno y un puerco, que tú eres un jabalí Esto es pa' que tengas una Navidad feliz Le pregunté a tu mai por ti, me dijo yo no lo parí Te tengo bailando Michael Jackson, Billie Jean Tengo al cabrón de Mortal Kombat gritándome Se te cayó el jabón Carcelero fatulo, tú no eres 27 Métete el pulgar por culo Cabrón, si tú supieras lo que los 27 verdaderamente piensan de ti Que tú eres una desilusión Tú eres un tipo que estuvo preso, salió Y no corrió con los verdaderos códigos Cabrón, tú, tú, tú Cabrón ¿Qué te pasa? Cabrón Por tercera y última vez Voy a ser contundente y aplastante Esto va a ponerse interesante Cuando escuches esta no vas a volver a ser el mismo de antes Dios mediante Te quitas y te metes a comediante Esa es la película que quieres montar en las redes Tienes que tirarle a Facebook porque conmigo tú no puedes Tú nunca querías así, estás rompiendo el frío Y cuando Karol te botó, te dejó hasta desnutrío Pinche, hijueputa, malnacío El único error de tu vieja fue haberte parío Y el otro haberte criado Fue el co maleducado Tu hubieses sido hijo de Carmen y ella te hubiese abortado Maldito teca, to' jalao Con esta tendereza te dejé el tanque volcado Ya suéltame el bicho en banda que me lo tienes ahorcado Tú no tienes corazón y aunque tengas uno enganchado Y hasta eso me lo has copiado Tú sabes que el original bombo es el que tiene papi en el pecho Yes, sir Eh, cabrón, te mandaste a hacer un corazón con una ala también Wow, carajo, tiene que ver la ala con Anuel Oye, la gran puta Yo con real hasta la muerte, mamabicho Yo que tú ni respondo, maricón, no te complique Deja el pique, vendiste el Bugatti, está bajando el ticket Te gusta decirle, chota, la gente no justifique Y estás poniendo al viejo tuyo pa' que testifique En vez de firmar con Reebok, hubiese firmado con FUBU De preso tú derretías y te huelías la SUBU Boy, ando rompiendo el parol, hundiéndoles el farol Y guerreando tú no sales ni con magic El ride de fravia es guardia desde que te manejaba Y así como con policía también te escortaba Cuando estaba azul a hueso nunca lo mencionaba Y ahora saca los trapos sucios de lo que ocultaba Rrrr, lo prendí en fuego, búsquele extintor Búsquele otro barbero, otro estilista, otro escritor Es más, cabrón, vállate con Lizor Cuando tú rapeas, se hace mierda el autocorrector Cabrón, tú suenas igual en todos los temas de este esclava Le tiraste a la calma donde fotitos te tiraba Exacto, esto es una calle, una entrada, una salida Donde si entran sapos como tú no salen con vida Amarrá tu lengua o te vamos a extinguir como tu cerquillo Llegaste con cojones pa' sacarle ese pastelillo Todas las guerras de torres no te montaste a dar gatillo Y así quieres compararte con el bostel y Trujillo Tú dices ser el tipo más respetado de todos los raperos Pero cabrón, yo te apuesto a que ese respeto El 98.9% viene fuera de Puerto Rico Porque aquí donde yo estoy, cabrón Ahora mismo en el calentón Nadie te quiere, cabrón Sabes, tú eres el artista con la tasa de rechazo Más grande en los últimos dos años Solamente un sordo puede decir que tú rapeas Y cantas mejor que yo Yo he llenado lugares mucho más grandes que el Choliceo Pero en algo tienes razón Es cierto, todavía lo más grande que yo he hecho Es el Coliseo de Puerto Rico ¿Y sabes por qué? Porque le estoy cantando a mi gente, cabrón La gente que desde el principio creyó Y me dio el empujón Que yo necesitaba para convertirme En el artista internacional que soy hoy en día Y tú sabes quién soy yo, cabrón Yo soy Arcángel La Maravilla Directamente desde la Calma Suite San Dulce, Puerto Rico Yo represento el lugar que por tu boca Hoy en día se te hace bien difícil pisar La cuna de la fucking música Que te hizo un conocido millonario Porque es una falta de respeto a los artistas Llamarte artista a ti, cabrón Se acabó esta mierda, así que Fanáticos de la buena música Ustedes saben lo que aquí pasó Y fanáticos mediocres prematuros Ustedes se quedaron con las ganas De que esperando que algo suceda con este pendejo Ese pana no tiene nivel ni estilo Educación mucho menos pa' medirse con este servidor Con esa te dejo gay Aunque no lo niego Fue un placer patearte el culo de mala manera, Manuelita Mejor baja al parque Pa' que puedas dar vueltas bien, cabrón Que dentro del apartamento no te da O tírate por el balcón, hijueputa Que te tengo loco Anucinando que me ganaste Tú te superaste a ti mismo Pero tú nunca hiciste ninguna canción Mejor que ninguna de las mías Con esa te dejo Bye bye Yeah Austin baby Flow factory Just in time Yes sir Directamente desde la calma Sweet Let's go X Ey Jajajajajajajajajaj Está bien tu ganas Si